Estamos trabajando para ustedes mis amigos, es lunes, el lunes del guiso, el guiso que nos permite al Grand Divisets que en paz descanse a un año diez meses de partida, todavía continuar con su trabajo, él trabaja por todos nosotros para hacer un poquito más benéfico el ambiente mexicano, las partidas de presupuesto que podamos tener en su fundación serán destinadas para los niños de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, por supuesto de Guerrero, a donde tengamos un niño sin hogar y sin alimento tendremos que estar haciendo presencia con el Grand Divisets. Pero antes de que empiece yo el trabajo rutinario de todos los lunes y de esta semana, les aviso que tenemos seis días a la semana la entrega de la sexta, la sexta de Chiapas, consiste el primer día como hoy lunes en el guiso, la entrega del Grand Divisets, las notas más importantes del fin de semana, la crítica, el análisis, por supuesto, las propuestas, las ideas que nos fluyan para poder contribuir en el trabajo de México dos mil dieciocho. Van a ver ustedes durante estos últimos dos o tres meses del año que vamos a hacer más énfasis todavía en el aspecto político, social y económico de México por razones normales. Queremos tener un panorama diferente, un buen proyecto que pueden encontrar ustedes en familiamexico.org, México lleva acento, por supuesto, pasen a esa página de consulta y vean cuál es la propuesta que les tenemos y únanse a la causa. Los invitamos a que lo hagan, por favor. Y el día de mañana tenemos martes sin corbata, el miércoles tenemos en cápsulas u gotas, que es nuestra dosis de cultura de la semana, el jueves tenemos personas y bienes, bienes y personas en la previsión de riesgos y pues cómo, cómo nos afectan las tempestades, los huracanes, los terremotos y las consecuencias y formas de prevenir. Aquí lo vemos los jueves, el viernes y el sábado, como vieron ustedes la semana pasada. Tenemos sin corbata en la que tocamos algún tema más de cerca, más en corto, entre ustedes y nosotros platicando acerca de temas importantes que trascienden, por supuesto, también a la vida pública o a la vida social de todos nosotros. De alguna manera iniciamos el programa con la Santa Tepoztlán, mi querida Ame, Roberto Blanco, Ame Soto, buenos días, Vico Alverde, Buznuz, Hermi, Hermi, qué bueno, por fin lo lograste, buenos días, un abrazo fuerte a ti, a toda tu familia, Federico Castro también. La primera nota nada más va a ser la internacional que exige Rajoy Cesar los poderes catalanes. Tenemos siempre el conocimiento de que España, pues es la madre España, finalmente todo lo que trascienda también, tenemos una gran comunidad de españoles en México y trasciende esta información. Ya saben ustedes que existe esta postura o estas posturas encontradas, polarizadas entre el presidente Rajoy y el presidente, este hombre de Cataluña, que desgraciadamente todavía pues hay, no hay un entendimiento exacto, hay todavía un encono, parece ser que él no va a aceptar la imposición de Rajoy para cesar los poderes en Cataluña. El presidente Mariano Rajoy propuso ayer al Senado el cese de todo el gobierno y el control del Parlamento de la Administración de Cataluña. La medida anunciada se basa en el artículo 155 de la Constitución y entre otras cosas prevé elecciones en el próximo semestre. Aquí la acotación que queremos hacer es que sea en paz y sin violencia. El señor Rajoy se pasó, se pasó de lanza y eso hizo que se acalorara el clima, el clima que de por sí ya cuando hay un encono en contra del Estado totalitario o absoluto, que pues emana también de una corona, aunque ya hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno, ya el jefe de Estado todavía tiene un peso específico muy importante, sin embargo es básico para la España estar unida. Más que nada que Cataluña quedaría a la deriva en su aspecto económico fuera de la Unión Europea y otros efectos socioeconómicos que impactarían de lleno a las bolsas de todos los de Cataluña. Y bueno, de ahí nos pasamos. Miren, en el fin de semana hay una nota muy penosa sobre los casos de Santiago Nieto. No sé si ustedes saben qué es la FEPADE, es la Fiscalía Especial para la búsqueda o ejecución de los delitos electorales. Este señor era un fiscal. Ustedes saben la diferencia entre procurador y fiscal. Fundamentalmente es que el procurador es destinado, asignado en sus atribuciones y sus funciones por el presidente de la República. Un fiscal general, como el procurador general, que también está afuera, el señor Cervantes, ya también fue cesado en funciones. El señor Peña Nieto se complica las cosas. Yo no sé si este señor Nieto sea pariente de Peña Nieto. Me parece que no. Incluso aborda otros temas distintos. Y con la libertad que le permite el Ejecutivo, la independencia de un fiscal, se fundamenta precisamente en que es la Cámara de Senadores quien lo faculta para hacerlo. Y sería en última distancia el Senado de la República quien tendría que quitarle esas atribuciones, esas facultades y esas funciones. O cambiar el espíritu de la Fiscalía en otro sentido. Pero este señor parece que venía haciendo bien su chamba. Por eso fue cesado. Y miren, innecesario, como dice Jarque Mate hoy, Sergio Sarmiento, innecesario. ¿Para qué se meten más problemas el presidente? Pues no sé. Le gusta complicarse la salida de las cosas. Yo creo que no le ha subido el rating al señor Peña. Yo sé que todavía del 19 va para abajo. Y bueno, el punto sería ¿por qué César a Santiago Nieto logró judicializar y obtener órdenes de captura en casos de Arturo Escobar, Eva Cadena y Javier Duarte? Ahí les va el de Arturo Escobar. En noviembre de 2015 la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales pidió detener al entonces subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana Arturo Escobar por la distribución de 10.000 tarjetas de descuentos premio a platino. La juez federal Rosa María Cervantes Mejía negó la orden de captura rechazando aplicar la nueva ley electoral y declarando como inconstitucional el delito. Yo creo que cada caso tiene una relación directa con el Ejecutivo. Aquí se nota que la mano que movió o que meció la cuna para cesar a este fiscal fuera de Peña Nieto. La FEPADE a Javier Duarte obtuvo una orden de aprehensión contra el exgobernador Javier Duarte por obstaculizar e interferir en el desarrollo normal de las votaciones o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales a negar los recursos económicos al organismo público electoral de Veracruz. Todos deben de tener alguna otra suerte la relación con las elecciones o con votaciones o con el manejo con el INE. Cuauhtémoc Blanco para los morelenses cuernabacenses. La fiscalía también dio marcha atrás en otro caso relevante que ya estaba en manos de un juez. Aunque eso no significa que haya cerrado la investigación. Se trata del alcalde de Cuernavaca, que todos ustedes lo conocen, Cuauhtémoc Blanco contra quien primero solicitó una audiencia de imputación por la presunta obtención ilegal de una credencial de elector y luego pidió al juez que dejara el trámite sin efecto. La fiscalía también dio marcha atrás, pues ahí tienen en este caso el de Blanco. Curas de Aguascalientes, uno de los casos más inusuales que tramitó la FEPADE ante un juez fue la imputación contra seis sacerdotes católicos en Aguascalientes por presuntamente llevar a cabo actos de proselitismo en las elecciones de dos mil dieciséis. De los curas de Aguascalientes nos vamos a Eva Cadena. Tras ser ideograbada recaudando fondos de manera ilegal presuntamente para Morena, la fiscalía especializada solicitó a la Cámara de Diputados iniciar el juicio de procedencia contra ella, contra Eva Cadena. También tiene casos con los consejeros de Chiapas, pero miren, ahí les va, qué pendientes dejó este señor al ser cesado. Aquí está el punto. Si ustedes ven el periódico Reforma y varios diarios de circulación nacional el día de hoy, las ocho columnas las tienen las dádivas o no sé cómo llamarles a los sobornos de esta empresa brasileña Odebrecht. Fueron destinados a la campaña de Enrique Peña Nieto en dos mil doce. Así o más tosco, como dirías tú mi querida Amel. Saludé a Alfonsito Barrera, Pina Elizondo, Leti Velasco, Ortegatuk, Juan Lozano, Jonathan Ríos, a Díaz Fuentes, un fuerte abrazo, Javier Reborero, Eiti U, Jai. Gracias a todos ustedes por verme, por acompañarme, por su confianza y su afecto. Estoy transmitiendo desde la ciudad de Cuernavaca en el guiso y estoy hablando de los pendientes que deja Santiago Nieto que fue cesado este fin de semana para oprobio de todos los legisladores que no son priistas. El Frente Democrático ya se ha manifestado de volverlo a poner en su sitio, pese a quien le pese, porque fue el procurador o la Procuraduría General de la República quien cesó a Santiago Nieto y miren, esto sí es escandaloso. También por supuesto en los pendientes está el desvío de recursos públicos en las elecciones locales del año pasado en Quintana Roo y Veracruz. El presunto uso electoral de las despensas para los damnificados de los sismos en Puebla, Michoacán, Guanajuato, Estado de México y la delegación Coyoacán. ¿Y qué creen aquí? A ver, para regocijos de los regocijos de nosotros los morelenses. Elena Cepeda, esposa del gobernador de Morelos, Graco Ramírez y presidenta del DIF estatal, está siendo investigada ante la denuncia de guardar y ayudar, pues desviándola, destinada a afectados por el temblor, pero ella se la quedó ahí en el DIF, ¿no? Y hasta que no llegan los sellos, pues no difundirla, ¿no? Para que sea ella quien separe el cuello y proponga a su esposo como gobernador y después ese gobernador hacerlo presidente, ¿no? Pues siempre para posicionarlo nuevamente porque el señor anda muy devaluado. Entonces, ahí tienen en estos cuatro pendientes que queda una de las razones más poderosas por las que en la primera Odebrecht pagó sobornos para la compañía de Peña Nieto. Y en la última, la señora Cepeda, pues desvió esta ayuda destinada a los afectados por el temblor. Ya lo sabemos, ya lo hemos visto, lo platicamos por aquí. Y miren, también les tengo, después de que estuvimos el sábado platicando, ¿se acuerdan de que platicábamos que necesitábamos un control más férreo de los bares de Cuernavaca? Sale la nota el día de ayer, parece que nos escucharon el sábado y dice, controlan bares en Cuernavaca y el señor Cuauhtémoc Blanco se asesora con un militar que, por cierto, no las trae todas consigo. Eso nada más ahí por manejarles esto. Este señor se llama Julián Leyazola, arrastra acusaciones de violaciones a derechos humanos en Tijuana y Ciudad Juárez. Asesorará a Blanco Militar cuestionado. El ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.